Va que si quedo rico la zanahoria, si va chino? Si quedo rico pero vean que esta bueno Esta rico eh? Esta mejor así sin nada así Es rico, mira la tenita como le va acabando el pollito Por que dices cosas por dios? No se me sabe en la noche Cosas? Que se echaron con la chila Que se echaron con la chila Como vi que se fueron todos corriendo Van a dejar pollo aquí que estaban viendo chucha a comer El David prefirió el pollo El David prefirió el pollo El David prefirió el pollo, es cierto? No paso nada David, no te preocupes No era nada importante Un animalito Era un dejo que hay en la pared Una lagartija Si vos Una lagartija de aquellos animalitos que pullan Alacran Alacran como le dicen esas cosas? Lagartija Una lagartija chiquitija Algo grandecita pero Chiquitiva Mucha a mi como que se me esta dando sed Si Que sed tengo yo muchach Tengo una gran sed de aquí muchach Que Ahorita vas a mandar a tener agua pura fría Si, vieron una sequía que tengo muchach Que no se aguanta ya Igual yo que sed tengo Cabe por el sol y quiero agua pura fría Agua pura fría cae bien ahorita Como esta fuerte el sol hombre Si por eso Llamo a este yungo O para almorzar O para almorzar O para almorzar O para almorzar Mejor para almorzar Para almorzar Para almorzar Si porque si no me va a salir caro Es si Viene la espantada Ah si miren Esa caro Si pero no paso nada Davi Tiene lagartija No No Que Esa caro Cosa por dios Cosa por dios Cosa por dios Normal Que Que asustada Chivo Por que? Soy de miedo Cállate hombre Como que así Mejor me caigo Porque ahora la chila me va a caer Como que así Todo Hignotizado Quedó la carla Como que nunca he visto Ahora anda de tigría Anda de tigría Como que Como que el ve la lagartija Le levantó el ánimo Vio la lagartija Le levantó el ánimo Si Se siente como más ánimo Mira No puede Tiene ojo para ver No No La hicimos para caer a una lagartija Vamos a caer a una lagartija Si Buena lagartija No Si que este cachillo no tiene agua pura Ah No tiene agua pura No tiene agua pura Que me regalé No No hay agua pura No? Cazaquera ¿Crees agua pura? Si Tengo sebo Voy a ver Y sin casaca No aguanto la sebo Déjala tener No No hay carbón Es que la sel La madera del La madera del ¿Cómo se llama? De melina No sale No Son estos La melina No sale No cae braza No No cae braza Pero ahí era de melina Bien bajo Si de melina Ya te pasó a buscarla No Mira tigre Mira tigre Mira ve No hay que levantar el tinucro Ve Y sigue No hay que levantar el tinucro No hay que levantar el tinucro No por abajo Le voy a meter una leñita aquí Pero ya se le pasó Mira ya de la poza Ojalá Ojalá y no va a andar tinucro Si lo hago así Betón Carla dice Mande Ahora que no va a andar tinucro Porque estamos preocupados Yo lo que miro me caigo mejor Ojalá pues Si Porque mala onda le va a decir Solo que venga aquí Mala onda le va a decir No Aquí Pero no por ahí No se le dio el David Bien que Bien que Tony en su casa No deje Si tiene algo ahí No deje que entre acá Porque a veces Para la calle Ya yo teniendo eso No Otra cosita Ah pero Porque Tal vez no usted Pero tal vez Este Como no Tal vez Que tenga cuidado Que tenga cuidado No lo va a dar acá La mala onda No Pero yo no dije Solo Solo grité Y ustedes llegaron La aparición es exagerada Yo pensé que era Si Yo pensé que era Una culebra Vio Pensé Yo llevo un milenio No había No Te le dije Ya No le voy a contar No le voy a contar nada Carla No le voy a contar nada ¿Va a Carla? Lechile Carla Grandes cosas Carla me hace No le voy a contar nada Grandes cosas ¿Qué como me decís? Ve grandes Ojos Ay no Debes Carla me hace Yo no mami Niña O que si fuera Boca Chira no seas tan inocente So Como digamos Pero así me asustemos Como te digo Cada su tiempo 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 Sé que no estabas preparada No, yo porque he visto varias cosas en la cara, pero no me creo. En Chile yo no me esperaba eso, Chile. Varias cosas, ¿qué cosa vos, Chile? No puedo hablar de todo. Yo no esperaba eso de ti. No. ¿Pero qué opina usted, Toni? ¿Qué, deme un consejo? ¿Es preferible eso o tal vez destruir una relación de parejas? ¿O tal vez él tiene su novia y yo me voy a andar ahí y saber por eso voy a dejar la novia? ¿Qué opina usted? Es cierto. Ajá. Bueno. Sí. Sí, así. Pero no era para que reaccionara la Carla en vez. Sí, o la Carla o todo. Ahorita que a mí me echan la cosa. Vaya, yo nunca había visto una cosa así y me asustamos. Ya, cállate, pues, cállate. La cara la de una de este... Te, qué amor. Y pero la Chile que sabe algo, pues... Pero yo no lo mencioné, vos hiciste ahí dejarlo. Va, esperante, que yo todavía no he dicho todo lo tuyo. Pero decirlo, yo no he dicho nada. Ah, pues con tu grito tuyo nos asustamos, pues. Sí, quiero, ¿no? Pues teníamos que ir a ver, ¿verdad? Porque no, en eso va siendo una culera, muchachos. Lo hubiera picado y nosotros no nos vale madera. Yo pensé que era una culera. Sí. Sí, voy llevando mi bolsa yo. Muchas gracias. Mi bolsa, mi bolsa. Una escoba. Es mi escoba, ¿eh? Ah, está guisado. Ah, está rica la agua. Pero tenés. Está rica la agua, muchachos. Está bueno. Lujo. Lujo. Vienen aquí, muchachos de tardar. ¿Ah? De tardar. Sí, todavía no viene. ¿Sabes? Pero todavía da chance de que salga todo el pollo. Y el pollo ya está. Porque muy asado no se puede también. Sí, como ya está cocido también. Porque se seca. Ya está cocido. Se puede secar y muy seco, entonces no se puede. No es bueno también. Sí, pero sí es rico. Pero hay quienes que les gusta bien, ¿no? ¿La dice usted? Sí. Sí. La Carla, ¿cómo queda, güa? Te he creado que te queda abierto, güa, güa. No estaba preparada todavía, dice, para eso. Sí, solo... Esa Carla. Pero mira, güa, se queda bien, se te queda abierto, pero... Ya, a ver dónde, güa. Ajá. ¿Se te queda abierto? Ay, bien. No. Me vio la Heiji hasta la Heiji de escupirme, güa, chila. Sí, yo vi que se quedó y cuando vos dijiste que se queda abierto, la Heiji se queda abierto al Davi. Por verme, ajá. Y sacó el agua, vos. No, yo a la Carla también. Hoy te voy a hacer droga, yo voy a decir todo lo que he visto tuyo. Decirle, yo no tengo nada en mi casa, vos. Ah, le has visto cosas también, vos, chila. Sí, 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 sí. Y esa es algo que no lo has contado. No, eso no lo contamos. Ah, mamá, prepárate. En aire. Tres, dos, uno. Preparate, ¿qué vas a ver? En aire no estamos. Bien, porque estamos en el aire. En la tierra. No. ¿Tienes razón por qué andas en el aire? ¿Era está cociendo aire? ¿Hm? ¿Tienes razón por qué andas en el aire? ¿Ahorita sí? Ella sí, tal vez. Pero yo que yo sepa, pues en la tierra estábamos. No hay aire, mira. Ah, en la tierra sí estamos nosotros aquí. Sí, estamos para, estamos en la sobre de la tierra. Pero vean cómo huelan. Hay tiempos que huelan. Es que la Carla no es una niña normal. No, mucha. Tony, mira. Se respira el aire profundo. ¿Cómo puede ver? ¿Ya va saliendo, Tonya? Sí. Ya poco falta, mira, para que ya comience a comer, ya. No venían los demás chicos. No, todavía no. No, mire. Mira, mucha, increíble. ¿Y si le llamamos, ma? Hasta la tierra está en el estado, mucha. Ah, sí, por lo sé, por lo no ha llovido. Este, estamos en verano. Ahorita ya no hay agua. Ya no. En verano no estamos, estamos en... Pero bien, el año pasado me acuerdo que en diciembre, el puro 24 de diciembre estaba lloviendo. Sí, mucha. Ah, eso es para las iguanas, me imagino. Ya, el último aguacero, ya para las iguanas. Sí, va. Ajá. Sé que todavía llueve. Ay, 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 mucha, hombre. Ay, no. Ojalá que no se le va a salir ni una palabra a la cara, a la... Ay, sí, mucha. Que no se le va a salir ni una palabra a la boca a la verla. No nos esperamos ver eso. A mí me está haciendo la culpa, y caso yo lo pueda mirar, pues. Pero yo no dije el nombre. No lo miraste. A mí me estás mirando. Yo otra vez jamás te voy a entrar a la casa. ¿Hm? Pero yo no puedo entrar género en la casa. Entonces, ya va quedando el pollito, mucha. Y el páine, ahí estaba. Vaya, entonces vamos a esperar que vengan aquellos, entonces. Sí, sí. Vaya, ahí vamos a esperar, entonces, que vengan y para disfrutar la comidita, man. Vaya, ahí vamos a esperar. Gracias.